Y pues ahí está la tia TVA Bueno amigos, estamos en las Olimpiadas Tokio 2020 Con mi comentarista, la cocha Molina ¿Cómo estás cocha? ¿Centración máxima público? 1, 2, 3 Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Gagabate y Nagadin Chiquitín Nuevo video en el canal Y otra vez estamos de paseo con el crew Así es, venimos aquí Al mismo lugar donde intentamos pescar Nada Pero lamentablemente no sacamos ningún pescado Pero hoy no nos vamos a dedicar tanto a la pesca Hoy va a ser un día con el crew Vamos a convivir, van a ver ahí en casa Como es que nos pasamos cuando salimos de viaje Chéquense nada más en el Madrid Podría ser el fin del hombre araña Ay, qué putazo se dio este cabrón Vale, a ver, ¿qué viste, gallo? Pinche culera, pinche culera Pinche culera Porro Vi tú No manches se cayó bien chido el dueño Porro Se pasaron, gallo. Estos pinches nae me salieron dos mil barros ahí en el mercadito de la patria, güey. El piecito, una cuarta, veanlo. No, pues aquí está Con, aquí está la cocha, aquí está la Tetevega, aquí está el Gatoblock. No, mami, güey. Esa es la capa de la historia, güey, ese gran verga. Aquí no hay que confiarte en el gadín, ¿por qué? No, te chinga porque te chinga. A la verga. A la gargolita. Yo no me muerdo, yo la voy. Están morriendo ya. Bastisísima, ve para acá. Así le hice nada más, güey. Y se fue, güey. Ya vieron, amigos, cómo empieza la convivencia con el crew. Son algo pesados, pero así nos llevamos, así que más adelante le estaremos ahí. mostrando como está el desma por acá venga ni se imaginan que le pasa al jeforo tiene una mala suerte jeforo sabe nadar o no? claro metase jeforo ganó el primero de la natación dice venga jeforo no que sabe nadar como sabe quería yo poner en el arbolito y se me vino para acá ahí va el cocodrilo ahí va el cocodrilo ay cocha siempre soñé con este momento este es el mayate que yo deseaba no como este desnutrido de dos metros secarrón peludo fiero ay te vea gracias a dios que otra vez nos puso en el camino a la verga wey a la verga con eres el con que siempre quise tener pero ojala y esto nunca termine eres el mini oso maduro que siempre soñé estás como quieres que estás pensando ahí quedándote todo ves el gusano jeforo viejo asqueroso ves el gusano jeforo a bigotazo no lo tengo no lo tengo se cago se le cago en la boca sabe jajaja está chiquitillo chiquitillo lo muerdes y lo muerdes muerdelo wey quiero ver como muerdes enséñale como se muerde wey vamos vamos mi reto es con el magadín ya me emocioné wey muerdelo wey ahora pues bueno amigos como ven así va la convivencia con el crew estamos pasando muy chingon muy chingon pues ahí está la tia te vea jajajaja ya que la tengo ya que la tengo no saben nadar jajajaja miralo hasta donde me llega me ataco me puso un pergazo acá wey me puso un pergazo tia porque esta abusiva mira donde estoy miralo esta bien bajito tia no manches mira ve me quedo con la espina ese dia wey de la alberca wey que nos aventamos una tiradera de zumo venga venga yo reto otra vez pero ahora sin playera mira ahora si ahora si viene el tiro amigos ahora si viene el tiro poncho ahora si sin playera ahora si ahora si viene una pelea de zumos muy buena a la cuenta de tres empezara esta pelea una dos tres ganador sigue campeón campeón invicto nunca superado a ver jeforro rételo a ustedes es el gallo es el gallo 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 sin playera nada mas porque esta playera la cuido mucho eso vamos jeforro jeforro va a retar al campeón vamos a ver si lo vente ahi va un conteniente con la estatura de 1.40 y pesando 45 kilos contra alguien de 2 metros pesando 145 kilos vamos a ver si en verdad en Tokyo Tokyo 2020 yo estuve en Tokyo yo estuve en Tokyo no viste el que fue campeón a la cuenta de tres una dos tres vamos jeforro venga jeforro no 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 es un empate empate que grano Amigos, ya era una pelea exclusiva Peleadores sumos, somos Cacahuate Amigos, empezamos la Olimpiada Juegos Olímpicos Tokio 2020 Ahorita es Carreras de relevos, así que Vamos a escoger los equipos, ahorita ya echamos una Pues no grabamos, pero quedó muy chingona Yo estoy pensando que yo saldría en el primer Arranque, para llevar ventaja al poncho Gándole la ventaja Puedes arrancar tú para agarrar más Y ya tú igual cierras Me lo vas a dejar a mí Déjame decirte que el nigeriano Es el más veloz de este equipo Es lo que nos preocupa, estamos haciendo un plan Aquí de competencia, cómo poder ganar Esta medalla de oro, anteriormente ganamos la de plata Queremos la de oro Pero estamos viendo quién arranca El circuito, es un gato Yo digo que yo quiero arrancar Venga, primero Wicho Segundo el gato y tercero usted Voy a cerrar con el Jorge, me la empedo Amigos, ahora viene la planeación Del otro equipo, del equipo de Jorge Vamos a ver su team back Yo los escogí a ustedes porque yo sé que Escogí pesos pesados, wey Pero yo sé que tienen mucho corazón, wey A su corazón de usted está así Ni confiabas en nosotros, wey Ni confiabas en nosotros, nada más dijiste No, no te hubiera escogido, papá Si no te hubiera escogido, wey Aprendan, wey Dijiste que porque no había otra opción Papá, yo confío en ustedes Tranquilo, respira Esta estrategia fue aquí Mira, entre más pesado más avanza uno No creo Con más fuerza llega, wey ¿Vale? Venga, equipo 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 Amigos, como lo mencioné hace ratito La competencia es de relevo Mientras el primer competidor No toque el cemento a aquel lado El otro no puede salir Así que Venga Suerte a los equipos En la primera competencia El buchín Contra el poncho Vamos a ver quién es De los dos más rápidos Así que Jorge Tú, Jorge, cuenta, wey Sale Una Dos Tres Venga, Tom Venga, Tom Venga, Tom Tom, dale Puedo ver que Tom Va tomando la delantera Venga, Tom Va tomando la delantera Venga, Tom Venga, Tom Venga, Tom Venga, Tom Venga, Tom Contado, Contado Se lleva la ventaja El equipo de Jorjan Se lleva la ventaja Vamos, vamos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Venga, Venga Se lleva la ventaja Ahí, chocaron Chocaron, chocaron Chocaron Vamos 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 Tierra de brazos Venga, venga Campeones El equipo de Jorge El ponchón Y se dice antes de apadre Sí, güey No Tiene razón el güicho El pinche nigeriano Es muy rápido Es muy rápido Pero No sé qué puta Es un nigeriano Aquí el Chiapas Sí Corralo, corralo Bueno, amigos Esta fue La primera La primera competencia Nado En equipos En pareja Ahora En un momento más Iremos Con la competencia De kayak Así que no se despiden Del canal Venga, jeforo Tenemos chance De ganarla de oro Tenemos chance Venga ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral? Amigos Se nos acaba de ocurrir Algo bien chingón Vamos a hacer Una super megabomba En ese pilar Que está ahí Nos vamos a subir La banda Jorge, el jeforro El poncho La cocha Yo y el huicho Los seis Vamos a intentar sacar Un poco de agua De la de verca Así que venga Y ya va toda la banda A subirse a los pilares Para el clavado Sincronizado Ahí está Vean El misteriano En primer lugar Ahí está El huicho Ahí está Noigarín El jeforro La cocha Y con Una Una Dos Dos Tres ¡Venga! Tres ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, estamos en las Olimpiadas Tokio 2020 con mi comentarista, acompañado, invitado especial, la Cocha Molina. ¿Cómo estás, Cocha? Muchas gracias, muchas gracias, Huicho. Estamos aquí en esta presentación tan esperada. Ya están los participantes a punto de aventarse el clavado. Vamos a ver qué traen, vamos a ver qué traen. Déjame decirte que el país que va a participar ahorita, dicen que va a haber primer lugar en la tabla, es el equipo nigeriano con, nacionalizado, un, este... Creo que es peruano, creo que es peruano. Peruano, hondureño, yo creo, por la estatura, porque el nigeriano sí se ve que de raza pura, pero el hondureño es nacionalizado nigeriano. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos presenta, qué tal trae Nigeria en esta Olimpiada Tokio 2020. Vamos a ver. Así es, hay otras dos parejas que están compitiendo por la medalla y déjame decirte que el equipo nigeriano está seguro en este, pues, clavado, sincronizado, Alan. Pues vamos a esperar a ver qué nos depara, qué nos depara este Tokio 2020. Vamos, arrancamos. Vamos, arrancamos. A nuestro lado izquierdo tenemos ahí a Fernando Platas, este... Y el nigeriano Rommel Pacheco, ahí está, ya están concentrados. La mirada de los dos me impresiona mucho porque hay concentración máxima, Alan. Y si se ve, se ve que han practicado mucho, han entrenado mucho. Como que el nigeriano, no sé qué tiene, qué tiene, pero creo que esta participación se la está dedicando alguien. ¿Sabes qué estoy notando en el otro participante hondureño nacionalizado nigeriano? Que está un poquito pasado de peso porque está panzudito y eso en el clavado va a salpicar mucha agua, eh. Veremos, veremos, a ver qué trae, qué trae Huicho. Pues vámonos, vámonos, arrancamos a ver qué tal nos depara esto. Concentración máxima público. Uno, dos, tres. ¡Ah! Creo, creo, creo. Hay una falla. Si te diste cuenta de la sincronización del hondureño, no fue perfecta. Se adelantó un poco en la salida, eh. Vamos a esperar a qué queda el resultado de los jueces porque Honduras, ¿Honduras o es peruano? Es nigeriano con hondureño, algo así. Ah, perfecto. Como que... La tabla es, a ver, a ver, 8, 7.5, 7.5, eh. Vamos. Bajó, bajó el nivel. A continuación, déjame decirte, perrita, que va al segundo equipo, es del país de Mongolia. Son dos súper, súper pesados, eh. Se ve, se ve que traen buena pastura, Huicho. Se ve que se han alimentado muy bien durante este entrenamiento. Cuatro años, cuatro años para llegar a este, a esta participación. A ver, es que nos depara el equipo anterior. Realmente nos tuvo, nos tuvo como yo esperaba. Nos tuvo como yo esperaba. Esperemos que esta, que esta participación de los mongolianos sea perfecta. Esperaba más. Ahora déjame decirte un dato importante también. Yo siempre, eh, investigo los participantes. El participante Kong, pues, él dice que es familiar, primo, hermano de King Kong. ¿No? Entonces, chéquense nada más el peso. Los pesos son 230 kilos. Kong, alguien también, eh, ciento, creo que ciento ochenta kilos. Ciento ochenta, creo que están, están, están iguales de peso. Creo que, mira, mira, Kong se ha preparado bien para esta, para esta presentación. Va un clavado de Super Bomba, la han llamado ellos. A ver si pueden superar la del equipo anterior. Y vámonos con la participación de Mongolia. Mongolia. Vemos como se están coordinando, Wicho. Vemos como se están coordinando ahí. Ah, mal. No estuvo tan mal, no estuvo tan mal el equipo de Mongolia. Realmente creo que ha superado al equipo neigeriano. Por el team, por la sincronización, sí salpicado en agua, obviamente por los pesos, ¿no? Son muy pesados, pero la sincronización fue importante en esta, eh. Al parecer, vamos a checar la tabla, Wicho. Dime, dime la tabla, dime la tabla. Ocho punto cinco, ocho, ocho. Ocho punto cinco. Han superado a los nigerianos, se colocan en el primer lugar. Y creo que van a clasificar. Van a clasificar, van a pelear la medalla de oro con el equipo nigeriano. Vamos con la segunda ronda de clavados. Perrita, a ver qué tal se va el equipo nigeriano. Vamos a vernos, estén, estén al pendiente, muchachos. Que viene la segunda ronda. A ver si los nigerianos pueden superar a los mongolianos. Venga, vámonos. ¿Qué tal les va en esta segunda etapa, Wicho? Es la segunda etapa y la final, yo creo, para ver quién se posiciona con la medalla de oro. Si hacen un clavado de buena sincronización, de buenos puntuajes y buena salida, pueden que se queden con la medalla de oro. Ahorita están por dos puntos abajo del equipo de Mongolia. Fernando Platas, ah, no sé, como que se ha un poco desgastado en su entrenamiento. Se ve muy acabado ese. Se ve muy delgado y el otro muy pasado de peso. Pero así son las olimpiadas, amigos. Tienen cuatro años para prepararse. Y ellos, desgraciadamente, les valió verga todo. Tienes razón lo que dice. Pero aquí están en Tokio 2020 participando. Vamos con un clavado 4.5 de dificultad. Mortal hacia adelante, perrita. Claro que sí, vamos a ver si pueden. Dos, tres. ¡No! ¡No! Fue muy buen mortal. Un poco, un poco disparejo en la salida. Pero muy buen mortal. La verdad que los nigerianos... Vamos a ver la tabla, perrita. Vamos a ver la repetición. Se nota. ¡Ay, ay, ay! Hay ocho. 8.5, 8.5. Estuvo bueno, ¿eh? Vámonos con la segunda participación del equipo mongoliano. Vamos a ver. En esta se disputa la medalla de oro, perrita. Vamos a ver si pueden superar a los nigerianos, este huicho. Vamos a ver qué traen. Vamos a ver si ahora sí están congresados bien. Porque la segunda etapa es la de la clasificación. Para ver si se ponen en el cuello la medalla de oro, perrita. Si pierden, si pierden. Ya se van con la de plata. Obviamente están demasiado pesados. Eso no les está ayudando en nada. Pero tienen una buena sincronización. Así que vamos a ver el clavado. Se coordinan. Ahí va. Ahí vienen. Y... ¡No, no, no! Al parecer... Al parecer... Hay medalla de oro para el equipo nigeriano, amigos. Hay medalla de oro para el equipo nigeriano, amigos. Se lo han llevado. Creo que necesitan prepararse más los equipos mongolianos. Así que se van con la medalla de plata. Así es. Así que... Pues así cortamos la transmisión. Gracias por ver Tokio 2020. Bueno, amigos. Vámonos con la última competencia. Concurso de kayak en parejas. Aquí se define la medalla de oro. Nogadin Chiquetín. Así es, Wichin. Así es, Wichin. Ey, mi equipo está bien fuerte. Así que agárrense porque vamos contado. Está fuerte. Vamos a ver. Fuerte. Va a haber tres equipos, ¿eh? Va a salir de este lado, que allá donde está la escalera. Y posteriormente recorrerán hasta dar la vuelta en aquella lancha. Dan vuelta. Tienen que dar vuelta, amigos, la lancha. Y tener que pasar otra vez el kayak a su relevo y así arrancar. Entonces... Va a estar difícil el cambio de relevo, Wichin. Así es. Porque tienes que bajarte y está bien peligroso. Pero bueno, venga. Entonces, amigos, vamos con toda la actitud a ver quién gana. Hagan sus apuestas ahí en casa. La última competencia. Relevo en kayak. Venga, Wichin, con todo. Bueno, amigos, y así están conformados los equipos. Yo estoy con la Cocha Molina. Yo estoy con la TV Adileri. Nosotros somos el equipo de Ruga. ¿A quién le van a ir en casa? Hagan sus apuestas. Medalla de oro ahorita. Medalla plata y bronce. Venga. Venga, Rebeca. Amigos, ha llegado el momento de las Olimpiadas en kayak. Los jugadores ya se están acomodando en sus posiciones para poder empezar con este duelo. Bueno, amigos, como pueden observar, ya está Wichin listo para salir y empezar con la competencia. Jorge está ayudándole a su jugador, el Jeforro, a su compañero de duelo y la TV hasta allá. Listo, amigos, ya va a empezar la carrera de relevos en kayak. Ya está Wichin en primer lugar, en segundo lugar la Tia TV y en tercero el Jeforro. Cada quien tiene ahí su contrincante y su amigo. Así que van a empezar a la cuenta de tres. ¿Están listos? Sí. A la cuenta de tres. Una. Dos. ¡Dale! Y empieza la carrera, amigos. Ahí va Wichin. Wichin se va adelantando. Pero vean, la sorpresa es la Tia TV que va emparejando al Wichin. El Jeforro se está pegando mucho. Ahí está la primera colisión. Acaban de chocar. La Tia TV se está yendo para otro lado. Ahí va Wichin. Wichin va tomando a la delantera y el Jeforro está casi, casi al par. La Tia TV se está desviando muchísimo. Y aquí la competencia está muy harta. Wichin ya está casi llegando. Se está abriendo mucho. Y el Jeforro está tomando la delantera. Ahí viene Wichin otra vez tomando la delantera. Pero el Jeforro sigue atrás de él. Ahí sigue el Jeforro. Ahí va Wichin tomando la delantera, señores. Wichin va tomando la delantera. Vean. Ya se cansó. Wichin ya se cansó. Pero detrás de él viene el Super Jeforro. Vean. Ahí va Wichin ya cerrando con todo. Ya está a punto de lograr su relevo. Su relevo se prepara. Ahí viene. Pero vean amigos. El Jeforro viene con todo. Ahí viene el Jeforro. Ahí mis amigos ya están dentro. Ya están casi por el relevo. Pero no se pueden acomodar todavía. Ahí hubo un poquillo de trampa. Venga. El Jeforro ya está ahí. Acaban de perder su mano. Ya se volcó la lancha amigos. Venga. 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 Ahí está el equipo de Jorge. Ya tomó el relevo señores. Qué gran remontada acaba de suceder. La remontada del año señores. Ahí va Jorge. Ahí va Jorge. Los amigos allá tuvieron un percance. La directiva. Vean. La directiva acaba de llegar. Buenísima. Vamos. Vamos. La tomata delantera. La tomata de laización. Acaba de llegar a su relevo cuando va a venir. Y pues forjorro ya. Échale. Está la cocha. Vean. Vean la cocha tuvo un accidente. Se le ha perdido la pala. Aquí va Nuegadín. Nuegadín todavía sigue acá. Nuegadín con un poco de problemas. Pero ya ha tomado su kayak. Allá va la cocha remontando. Quiere alcanzar a Reto Jorge. Pero lo veo imposible. Venga Nuegadín. Nuegadín viene empezando con todo. Métale el gas Nuegadín. Podemos ver a Reto Jorge. Que ya está dando la vuelta. Pero vean. Nuegadín está retomando su camino. La cocha está un poco abierta. Pero Nuegadín le sigue los talones. Creo que esta carrera ya está más que definida. Ahí vean. Reto Jorge. Se da el lujo de esperar a sus contrincantes. Y él viene relajado. Relajado señores. Mientras que en última posición va Nuegadín. Pero está a nada de sobrepasar a la cocha molina. Y aquí Reto Jorge. Yo creo que esto ya está totalmente definido. Vean. Se da el lujo de verlos todavía. Ahí va. Se da el lujo de pararse. Vean. Victoria segura. Vean. Acaba de cambiar su kayak por un cayuco. Vean ya. 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 Accidente señores. Puede rebotar. Puede rebotar la cocha molina. Oh. El Nuegadín. Allá viene la cocha. Y Nuegadín muy parejo. La cocha se está cansando. Nuegadín está rebotando. La segunda posición. Mientras Reto Jorge se está recuperando. Está a nada de ganar señores. Está a nada de ganar. Nuegadín cerrando. Está cerrando con todo. Cerrando con todo. Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Y la cocha ha quedado en último lugar. No. 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 Vean a Wicho decepcionado de su pareja. ¿Qué pasó, Wicho? Todo el pinche trabajo. Delicio. Vale madre que sí. Cocha, por lo menos termínale, güey. Ahí está, amigos. La cocha molina. Último lugar. Después de haberse adelantado a la segunda posición. Y allá en Nuegadín que nos dio la sorpresa. ¡Belayo! Segundo lugar. Y lo pasé. ¡Bravo! ¿Qué puedes decir de tu pareja? Lo valió verga. No estás viendo. Íbamos en primer lugar en la tabla. Le metí con todo. Sí, la verdad. Y arrasé, sinceramente. Pero mi pareja, no sé si estaba desconcentrado. No sé qué pasó. Pero último lugar, amigos. Buena Wicho, buena Wicho. La remontada. La remontada. Amigos, me duele un chingo el antebrazo. Yo creo que él trabaja mucho el antebrazo, ¿verdad? Está remando, remando. Pero la vi lejos. La plata para ustedes. La plata. ¡Huevo! Oro. Oro por Jai. Plata para nuevo. Lamentablemente. France. France para nosotros. Pero bueno. Así es esto, amigos. Se va a aceptar otra vez mi derrota. No me tocó un buen compañero. Pero es bueno, es un buen compañero. Pero algo, algo falló ahí. Pero bueno, amigos. Así hemos llegado al final de este bonito video. Noyadín. Gracias a Dios. Gracias, gracias. Por permitirnos estar aquí en la naturaleza. Disfrutar este momento con amigos, con familia. Es muy chingón, sinceramente. Aparte de hacer un video que lo compartimos con ustedes con cariño, como siempre. Así que hemos llegado al final de estas olimpiadas con el crew. Estuvo bien chingado. Así que si les gustó este tipo de videos, deja aquí bajo la caja en los comentarios. Queremos más guichos de estos videos, viajes con el crew. Y los estaremos haciendo ahí para ustedes. Así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte, activar la campanita. Espera que estén en la situación a tiempo. Los videos que estamos subiendo aquí. Somos de cagueti. Hasta luego, amigos. Yo soy WinWicho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. ¡Pinche cuerno!